Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, gracias dependiendo la hora en la cual ustedes estén viendo este video. Los saludo a todos de una manera muy cordial, reitero como lo hice en algún otro video, las felicitaciones a todos ustedes, estudiantes de este proyecto Espal Barrio, por ese interés que han demostrado en salir adelante, en estudiar por su propia cuenta, en buscar las maneras de prepararse para las pruebas de estado, y no depender pues de inversiones económicas o cualquier otro asunto, otro recurso financiero que en algún momento les pueda detener. Los felicito porque están buscando prepararse, están buscando avanzar y eso es bueno. Entonces, en aras de ello, estamos aquí pues todo el equipo de los docentes que nos metimos también en este paseo, para dar de alguna manera, aportar de alguna manera ese granito de arena que ustedes requieren para prepararse, para capacitarse adecuadamente. Entonces, les recuerdo mi nombre, yo soy David Rendón, docente de lenguaje, lengua castellana, licenciado en literatura, y quiero compartirles a ustedes hoy, algo con respecto a los textos discontinuos. Bien, como ustedes ya lo saben, los textos continuos son todos aquellos que tienen la escritura más básica de todas. La novela, el cuento, todo lo que tú lees, digámoslo así, siendo un poco reduccionistas al respecto, pero digámoslo así, todo lo que tienen las letras de corrido, de margen a margen, toda la hoja escrita, por líneas, por párrafos, o si es un texto lírico, pues por estrofas, todo eso es texto continuo. ¿Por qué? Pues porque tú lo puedes leer de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y vas bajando línea por línea. Eso se llama el ritmo continuo de lectura, o la modalidad continua de lectura. El texto discontinuo es el que se lee sin este orden, sin este orden que ya socializamos anteriormente. El texto discontinuo es el texto que se lee de muchas maneras. Por ejemplo, aquí está la infografía, un texto discontinuo, a pesar de que tiene texto escrito, también tiene ciertas imágenes y ciertas informaciones que se disponen de manera, de una manera no, estructurada sí, pero no con la estructura clásica del texto continuo. No es algo que tú leas de izquierda a derecha y bajando. No, eso tú lo puedes leer. Primero puedes leer aquí lo que dice sobre, sobre tres de cuatro de los fallecidos de accidentes de tránsito, son de sexo masculino. Si quieres, puedes bajar, puedes bajar y leerte por aquí los países, las estadísticas por ingresos y por mortalidad en accidentes de tránsito. Si quieres, puedes devolverte por aquí en estas cifras de acá. En fin, no tiene un orden particular de lectura como los textos continuos. Se llama discontinuo porque tú lo puedes comenzar por donde quieras, lo puedes interrumpir y puedes continuarlo en cualquier otra, en cualquier otro fragmento, imagen, texto escrito o cualquier relación lineal o gráfica. Sí, discontinuo porque lo puedes leer de cualquier manera. Y eso pues lo hace un poco más dinámico, ¿no? Eso causa un mayor efecto en términos informativos, expositivos y publicitarios. Bien, este texto y sobre todo esta infografía que está aquí, ¿sí? Esta infografía que está aquí causó algunos problemillas en los simulacros que ustedes resolvieron hace unos días, ¿sí? Esta infografía de traumatismos causados por el tránsito, ¿sí? Según el promedio arrojado por la página, por la plataforma, menos de la mitad de ustedes o se consiguió en promedio menos de la mitad, es decir, 40 y algo, entre 40 y 50% de la resolución de estos ejercicios. Y bueno, como hay cierto aspecto a mejorar en esto, entonces vamos a abordar. Pero primero, miremos otro ejemplo también de textos discontinuos. Por aquí, permítenme, permítenme mostrarles otro texto discontinuo muy, muy característico, muy característico. Está aquí. Y este texto, este autor es muy conocido. Y este texto también, ¿no? Este personaje, nuestra querida Mafalda, muy conocida en esta caricatura de Quino, ¿sí? Y pues esto es otro ejemplo de texto discontinuo, ¿sí? Ahí surge una pregunta, ¿no? Para que la analicen durante un momentico. ¿Por qué se llama discontinuo si la caricatura, y esta precisamente la puedes leer, comenzando con la viñeta de la izquierda, y finalizando con la viñeta de la derecha? Ahí supuestamente hay una linealidad, ¿no? Hay un orden, hay una continuidad. ¿Por qué entonces esta caricatura entraría en el texto discontinuo? Unos minutos ahí para que lo piense. Bueno, unos minutos, unos segundos. Si quieres, pausa el video, trabaja la idea, y voy a responderlo. Esto cuenta como texto discontinuo, porque no solamente se trata del mensaje escrito, ¿no? También de las imágenes. Así como tú puedes leer el texto de izquierda a derecha, también puedes devolverte en la lectura, mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier área de ese gráfico, de ese texto icónico verbal, y puedes complementar el significado, añadir significado, continuar en algún plano de esa caricatura, ¿sí? Sin conservar un orden lineal de izquierda a derecha, ¿sí? Digamos que en ese sentido la lectura puede ser bastante aleatoria. Entonces, conserva su carácter de discontinuidad. Bien. Esta caricatura es muy sencilla, ¿no? Creo que ya ustedes la pueden leer. Voy a aumentarla un poquito más, aunque creo que pierde resolución cuando la aumento. Pero bueno, yo creo que así está bien. Listo. Entonces, creo que ya ustedes leyeron la caricatura. Es muy sencilla. Bueno, sencilla en cuanto a su extensión, ¿no? Su mensaje realmente es bastante profundo. Ya lo vamos a ver en una de las preguntas. Bien. Aquí está el enunciado. Cuando Mafalda pregunta, ¿de quién es el discurso que hay que masticar, pero no hay que tragárselo? O allí, esas comillas, porque son expresión dicha por Mafalda, pero no hay que tragárselo, quiere decir que el discurso debe. Miren estas cuatro opciones. Observamos estas cuatro opciones. Cuando Mafalda dice que el discurso es para masticarlo, pero no hay que tragárselo, ¿a qué se refiere? ¿A qué podría referirse? Miren estas cuatro opciones de respuesta y tómense unos segundos para pensar la respuesta. Si quieren, pueden pausar el video, analizar, y tener ya en su mente una respuesta, la respuesta que ustedes consideren correcta. ¿Listo? Bueno, a continuación entonces, vamos a una por una, a clasificarlas y a comentar por qué sí o por qué no. Comencemos con la primera, en la izquierda superior. Analizarse, pero no hay que creerlo. ¿Puede ser? Sí, porque masticar, cuando tú dices hay que masticar eso, o no sé si ustedes, bueno, tal vez están muy jóvenes, había un comercial antes de Chiquette Adams, creo que decía, déjame masticarlo. O sea, déjame analizarlo, déjame pensarlo un ratico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está bien la homologación que hay entre los términos de analizarse y masticar. ¿Listo? Pero no hay que creerlo. También ese creer es el significado literal de esa expresión metafórica de tragárselo. ¿Sí? Cuando se dice, no, yo no me trago ese cuento. No me lo creo. ¿Sí? Lo que estás queriendo decir es que no me creo eso. ¿Ya? Entonces, la primera opción tiene una gran posibilidad de ser la correcta. Vamos con la segunda hacia la derecha. es aprobarse, pero no hay que admitirlo. Allí tenemos un problema porque tenemos, eso es un ejercicio de analogía, ¿no? Tenemos por un lado la metáfora de masticar y la metáfora de tragar. Entonces, estos dos elementos son los que, sobre los cuales recae esta pregunta o este ítem. Y a partir de aquí, entonces, hay que desprender la analogía. ¿Sí? Masticar igual a aprobar. Allí cae. ¿Sí? Allí cae esta opción de respuesta. Y cae peor si analizamos la otra parte de esa analogía. Tragárselo no es admitirlo. Apelón. Tragárselo es creerlo. Pero ella dice, no hay que tragárselo. ¿Sí? Ahí dice, no hay que admitirlo. Ahí está bien. Bueno, ahí disculpa. No leí bien. Pero cuando dice, no hay que admitirlo, bueno, puede ser una expresión sinónima de no hay que tragarse. Pero aprobarse es lo que me daña esa opción como la respuesta correcta. Masticar o alumno que aprobar algo. ¿Sí? Siguiente opción. Criticarse, pero hay que creerlo. Criticarse puede ser sinónimo de masticar, sino que criticar un poco más allá, ¿no? Porque tú masticas algo, o sea, lo analizas, pero criticar ya es una situación de cuestionar, de ser incisivo, ¿sí? De encontrar los problemas, las debilidades de un discurso, ¿sí? Analizarse no necesariamente es un asunto de, no implica necesariamente una crítica audaz o mortaz o incisiva. Entonces, criticarse puede funcionar, pero con las reservas. Y la segunda parte, hay que creerlo. Ahí caemos. Es totalmente lo contrario de lo que está diciendo Mafalda. No hay que tragarse, es decir, no hay que creer. Cuando ahí decimos hay que creerlo, arruinamos entonces el sentido de la caricatura. Y seguimos. Aprobarse, pero hay que reformularlo. Ya habíamos dicho que aprobarse no puede ser un sinónimo de masticar. Reformular, no hay que tragárselo, no. Porque reformular es algo que debe que debe ejercitarse desde el emisor, desde el emisor del discurso. Pero tragar es algo del receptor del discurso. Entonces, ahí esa última opción no aplica para nada. Eso significa que la respuesta correcta es esta primera de aquí. ¿Vale? Bueno. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que al ejercicio al ejercicio del de los lamentos. Al ejercicio que en el cual a algunos les fue súper bien y a otros pues no tanto. Pero que vamos a abordar en este momento para mejorar el asunto. Listo. Entonces, aquí va. Esta infografía. Bueno, no sé qué sentimientos, qué sensaciones les provoquen en este momento volver a ver esta infografía. Tal vez a algunos de ustedes les generó jaqueca, les generó todo un trauma de ansiedad, de amenaza, toda una tensión existencial. Y otros simplemente la vieron y la resolvieron de uno. Bueno, aquí vamos a abordarla un poquito para aclarar las dudas. ¿Listo? Entonces, vámonos con las primeras preguntitas. Ah, antes de eso, miremos las partes de esta infografía. Tenemos el título, ¿no? Que es muy fácil distinguirlo. Aquí está el título. ¿Sí? Traumatismos causados por el tránsito. Los hechos. Bueno, ahí disculpan, de vez en cuando pasan vendedores por aquí. Bueno, creo que estos son, muchos de ustedes entenderán esta situación. Listo. Entonces, todo esto, todos estos, toda la información que está aquí constituye el texto y el cuerpo, ¿no? Recuerden que texto se puede entender en su medida más amplia, ¿no? No solo texto escrito, sino también icónico e icónico verbal, ¿sí? Todo lo que implican las gráficas, las estadísticas, todo eso también es parte del cuerpo de texto de una infografía. Y hacia el final de la infografía se encuentra esto que es muy importante, ¿no? Infografía que se respete tiene los créditos, ¿no? O sea, ¿quién hizo esta infografía? ¿Quién es el responsable de la información descrita en esta infografía? En este caso, la OMS, ¿listo? Y donde se puede encontrar, ¿no? Muy, muy completa, muy completa están estos datos de la infografía. Bien, ahorita sí, miremos las preguntas. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y, a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de, cumple la función de. Bueno, aquí algo muy importante, ¿no? Para contestar este ítem, yo no necesito volver a la infografía, ¿no? Porque aquí me están preguntando sobre una expresión particular que es a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso. O a pesar de, más exactamente, ¿listo? Entonces, no necesito volver, Aquí simplemente me extraen esa información y me preguntan por el uso de este conector. ¿Listo? Sin embargo, vamos a resolverla. Vamos a resolverla, no hay problema. Entonces, ¿qué función será? ¿Resaltar el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios? ¿Qué? ¿Resaltar qué? El índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dadas sus condiciones particulares. ¿Maybe? B. Disculpe, me muevo esto ya. O poner el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidente de tránsito. C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de otros. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras suficientes. Bueno, tómense un tiempo para contestarlo. Si quieren pausen el video, vamos ahorita a analizar la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, a pesar de, ustedes saben que a pesar de presentó un contraste, ¿no? Es decir, algo que sucede incluso cuando, incluso en un contexto donde eso no debería ocurrir, donde el pensamiento deductivo, lógico, nos diría que no debería ocurrir. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, lo lógico es que vea, vea comida en la nevera y se acerque a consumirla. ¿Sí? Eso sería lo lógico. Entonces, pero el a pesar de, bien es cuando hay una contraposición en eso, cuando yo digo, tengo hambre o no comí, perdón, al revés, no comí nada de la nevera a pesar de que tenía mucha hambre. ¿Sí? Entonces, ahí está esa funcionalidad de la pesar. ¿Listo? Considerando eso, chicos y chicas, ¿cuál de estas cuatro opciones creen que es la correcta? Bueno. Si escogieron la D, no es correcto. porque ¿cómo así que el índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto? Eso no tiene nada que ver con la relación que estamos planteando con a pesar de. aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. No, ahí no están hablando de una relación directamente proporcional, están hablando de algo que de hecho está cuestionando la relación lógica de esa información, de ambos elementos de la información. oponer el alto número de vehículos de países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidentes de tránsito. Ojo, esto incluso es información falsa, ¿no? Alguien dice oponer, ah, claro, conector de contraste a pesar de es conector de contraste de oposición, o sea, que debe ser esto. Pero, ojo con la trampa. Por aquí dice, frente al bajo porcentaje de muertes por accidente de tránsito, pero miren, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito en los países de ingresos medios. Entonces, ¿ustedes creen que eso es un bajo porcentaje? El 80% es un muy alto porcentaje. Entonces, la B tiene información falsa. Así que no es ni la D, ni la C, ni la B. La respuesta correcta es la A. Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado. dadas sus condiciones particulares, ¿sí? ¿Y cuáles son esas condiciones particulares? Pues, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes. O sea, si tienen solo la mitad de todos los vehículos, solo tienen la mitad, pues, sus accidentes no deberían ser tantos, ¿no? Porque, pues, no tienen tantos vehículos. Pero a pesar de eso, allí viene la relación, es a pesar de esa condición, sufren la mayor parte, el 80% de los accidentes. Imagínense. Entonces, obviamente hay una relación allí que aparentemente resulta ilógica, ¿sí? Porque con tan pocos vehículos sufren la mayor, el mayor porcentaje de accidentes. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta correcta, la A. Bueno, y para terminar, chicos y chicas, vámonos con otra de las preguntas. Hay varias, ¿no? Hubo varias aquí. Vámonos con otra de las preguntitas. Es que todas son, todas son muy interesantes para que. Vámonos con con la, bueno, con una más sencilla de la que acabamos de observar. Vámonos con la 43, ¿listo? 43. Entonces, ojo aquí, considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. ¿Listo? Esta descripción es insatisfactoria, esta que acabamos de leer. ¿Por qué? A. Pasa por alta información esencial contenida en la infografía. B. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. C. Menciona información que no está presente en la infografía. D. Omite evidencias que sustentan información de la infografía. Bueno, si quieren, pasen el video para pensarse esta respuesta. Y esta pregunta, si nos, este ítem, si nos sirve para devolvernos a la infografía. debemos hacerlo. Entonces, vámonos, vámonos por, en orden, vámonos con la A. ¿Listo? Entonces, la razón por la cual es insatisfactoria esta infografía, supuestamente es porque pasa por alta información esencial. ¿Ustedes creen que pasa por alta información esencial? Dice, datos sobre la frecuencia de accidentes en el mundo, ejemplo, mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Eso básicamente es todo lo que dice aquí. Por género, véanlo aquí. Aquí está por género, ¿sí? Por edad, miren aquí. ¿Sí? Está también por, de acuerdo a los ingresos. Permítanme un poquito esto. Por ingresos. Por ingresos. Por tipo de vehículo. Por tipo de vehículo. Por tipo de vehículo. Y por ubicación geográfica. O sea, toda la información que dije, toda la información que dicen aquí está. ¿Sí? Entonces, no se trata de que omite, de que pase por alta información esencial. ¿Ok? Entonces, esta no puede ser la respuesta correcta. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. Acuérdense de lo que hablamos de textos discontinuos. ¿Creen entonces que bajo esa definición de texto discontinuo, bajo esas características de texto discontinuo, esta segunda opción de respuesta será correcta? No. Porque no se trata del orden. ¿Sí? Usted puede leer cualquiera de las, cualquiera de estas informaciones. ¿Sí? Cualquiera de estos gráficos en el orden que quiera sin que eso afecte la comprensión global de esta infografía. ¿Sí? Entonces, ahí no hay ningún problema. Al ser un texto discontinuo, el orden en el que se presentan esos datos en la infografía, pues no, no perturba mucho el entendimiento. ¿Sí? C. Menciona información que no está presente en la infografía. ¿Será esa la respuesta correcta? Y si menciona información que no está presente en la infografía, ¿cuál será esa información? Déjeme ver el remojo. Vámonos con la D. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Falso. Falso porque aquí me están hablando de las estadísticas muy, muy claras y al final la fuente de la cual salen esas estadísticas. Nada más ni nada menos que la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? En un informe de seguridad vial del 2013. Incluso aquí está el link para encontrar esa información. Así que no, estamos hablando de falta de evidencias. ¿Listo? La respuesta por eliminación sería la C. ¿Listo? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la información que no está presente en la infografía? ¿Cuál creen que sea ustedes? Tenemos datos de los accidentes, frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo. Vamos a ver. Uy, caramba, bajé mucho. Ah, perdón, chicos, me perdí un poco. Ya, aquí. Frecuencia. Cada año hay, aquí está la frecuencia. ¿Listo? ¿Qué más está? Mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por información regional. Aquí tenemos por género, sí. Aquí está por género. Aquí está por ingresos, por número de vehículos, y si seguimos tenemos también por ubicación geográfica a la izquierda y a la derecha por tipo de vehículo. O sea, que esa información también está allí. ¿Cuál es la que no está allí? Exactamente, la información que no está allí es la de ejemplos relacionados. ¿Listo? Ejemplos relacionados, en ningún momento me mencionan ejemplos de esos datos. Ah, por ejemplo, allá en, no sé, en Dubái pasó este accidente con este vehículo. No, no mencionan ningún ejemplo, ningún ejemplo. Entonces, esa es la información que no está en la infografía. Por eso, la respuesta correcta es la C. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahí disculpan lo poquito y mal servido. Con mucho gusto estoy aquí para ayudarles, para extenderles, pues, una colaboración en este proceso que han iniciado muy valientemente de preparación para las pruebas de estado. ¿Listo? Si a alguien le interesa, pues, una mayor claridad, una mayor profundización al respecto, yo le dejo mi correo. Bueno, aquí voy a apuntarlo con el tablero. ¿Listo? Y ustedes podrán a partir de allí, si les queda duda, si tienen inquietudes, con mucho gusto, dependiendo, pues, de los arreglos de tiempo y agenda, les puedo colaborar. Entonces, mi correo es este es mi correo. ¿Listo? Adro87 arroba gmail.com Escríbanme si desean mayor claridad, mayor profundización al respecto. Si no están contentos, no, profe, ¿qué es esa clase tan chucha que usted hizo ahí? No, profe, ¿qué pasa? Necesitamos más claridad. Por favor, háblenos de esto, háblenos de esto. ¿Tiene tiempo para ello? Si tengo tiempo, con mucho gusto les colaboro. No hay ningún problema. Bueno, no siendo más, chicos, deja tu like, activa la canopera. Eso no. No siendo más por el momento, chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Que les vaya súper y Dios les bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!